¡Hola! ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? ¿Quién nos ve? ¡Ah, no hay comentarios! ¡Hola! A ver, déjame ver si entra más luz. Creo que se ve mejor así. ¿Cómo están, Polinesios? Estamos manejando, Karen y yo, bueno yo estoy manejando, Karen es copilota el día de hoy. Nos escuchan bien porque queremos saber si no está conectado al auto, todo está bien. ¡Por fin! ¿Cómo que? Es que estamos aquí trabajando en el carro viendo cómo solucionar los problemas de Periscope y dicen ¡por fin! ¡Ay, Dios! A ver, Polinesios, vamos a poner el emoji de corazón morado si escuchan bien y si se ve bien y si no pongan rojo, vamos a esperarlos. Bueno, mientras les vamos platicando un poco, hace rato estábamos en una reunión pero ya salimos de ahí, entonces queremos platicar con ustedes un poquito y también darles una noticia, seguramente muchos de ustedes ya saben. Así es. Y es que estamos nominados a los King Choice Awards de Estados Unidos. Rafael, no te puedes emocionar tanto ni soltar el volante en estos casos. Bueno, estamos nominados toda la familia Polinesia a esos premios y muchos ya sabrán por los cachetes que estamos usando y todo eso, también pueden votar en el sitio web de Nick, que nada más le ponen así como King Choice Awards en Google y le sale votar, el primero ahí. De hecho, esperen, dejen, voy a tuitearles el link para que ustedes puedan ir al link al Twitter de Platica Polinesia y ahí puedan ver el link y podamos tuitear. Déjenme tantito, mientras platico les algo. Bueno, mientras les platico que Lesslie no está con nosotros porque ella tuvo que ir a hacer otras cosas, seguramente si ustedes la siguen en Instagram sabrán lo que está haciendo y nosotros como teníamos estas reuniones que les estamos contando no pudimos ir, pero, ¿qué creen? Les tenemos que contar una cosa, que Lesslie, quiero que le tuiteen a Lesslie después de que escuchen esta historia y le tuiteen Oye Lesslie, ¿no te quedaste sin energía? Ahorita les voy a contar, ¿por qué? Porque en la mañana que yo fui al gimnasio me llevé un carro, y entonces ese carro es de gasolina y es eléctrico, pero así ya no tenía nada, nada, nada de gasolina, y entonces yo dije bueno, de aquí del gimnasio a la casa pues no es tanto tiempo, entonces puedo, este, ¿cómo se llama? Sí me alcanza a llegar con la energía eléctrica que tiene el carro, y entonces ya voy manejando y de repente, o sea, se prenden todas las luces del tablero, así todas, del carro y yo así de chinga, ya se quedó, y empecé a acelerar, ya no aceleraba el carro y yo ya, ya me quedé sin gasolina y sin energía eléctrica, y entonces había un buen de carros atrás de mí y dije, o sea, si me quedo aquí le van a empezar así, ven, muévete, muévete, ¿no? Entonces, con la velocidad que yo me alcancé a estacionar así frente a una casa... No, no creerlo, solo es en esa adrenalina. Pero bueno, lo bueno es que, o sea, dejé el carro como tantito reposar, lo volví a prender y como caí como que medio jaló, y dije, estoy así a media cuadra de la casa, solamente tienes que alcanzar unos metros y llegamos. Entonces ya llegamos bien y lo puse a cargar, pero no, no se pasen, estuvo feo, estuvo rudo, y entonces Lesslie se llevó ese carro y no sabía que no tenía gasolina ni electricidad, entonces... Vayan a su Twitter y póngale, oye Lesslie, ¿no te quedaste sin energía? Y ella se va a decir, ¿qué onda con esto? Esperemos que no se haya quedado, si no ya nos hubiera hablado para que la rescatáramos, pero sí vayan y póngale eso para que sepan que ya se enteraron de lo que hizo Rafa. Pero bueno, polinesios, ya este... ¿Ya les tuiteaste? Ya les tuiteé, es que como donde venimos no hay como muy buena señal, entonces déjenme ver si ya está. Pero sí ven el Periscope bien, ¿no? A ver, pongan corazón verde si lo ven en buena calidad y corazón amarillo si está en mala calidad el Periscope para que nosotros sepamos qué tan bueno está la calidad de esto. Y otra cosa que les tenemos que contar. ¿Qué creen, polinesios? Ok, ¿qué? A ver, espérense, ahorita les digo, polinesios ya pusimos el link, aquí está, está en el Twitter de Plática Polinesia, asignadas, le dan ahí y ya pueden ir a votar. Miren, vamos a hacer una dinámica, polinesios, de aquí en adelante. De lo que dura todo este Periscope. Exacto. Van a agarrar su teléfono, si tienen su teléfono, si no se pueden salir del Periscope, van a agarrar otro dispositivo, agarran el celular de su amiga, de su amigo, de su hermana, de su mamá, de quien sea una computadora, su tableta, lo que sea, y van a meterse al link y vamos a estar votando. Voten y voten y voten y voten y voten y voten. Ahí pueden votar las veces que ustedes quieran en diferentes dispositivos, entonces así, solo clic, 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 clic. Volver a votar y volver a votar y volver a votar y así vamos a juntar muchos, muchos votos, es mucho mejor y más rápido el sitio web. Exactamente, miren, por ejemplo, el link que les mandé viene Estrella Musical Latina, si ustedes votan, voten por su favorito y después que ya votaron, tiene la estrella favorita, aquí dice, aquí, estrella favorita de internet y nosotros estamos aquí, entonces le damos, ahí está, y ya está, entonces dice volver a votar otra vez y entonces le das otra vez y otra vez te sale musical y luego otra vez aquí y luego volver a votar y así, polinesios, van a hacerlo, tenemos que hacerlo todos los que estamos aquí, yo voy a también hacerlo mientras Rafa maneja. Oye, pero estoy viendo corazones amarillos, o sea veo muchos verdes pero también como alguno que otro amarillo. ¿Pero tú les dijiste que pusieran amarillo? Sí, amarillo si no se ve bien la transmisión y verde, mira, y verde si se ve bien y entonces están como amarillos y verdes, está como rara la transmisión. Como que algunos sí, algunos sí. Hay uno pone verdes y un amarillo, es como buena señal y a veces se va. De hecho, polinesios, hoy es nuestro último día aquí en México, así es, y es que nos vamos a ir de viaje, polinesios, es un viaje corto que va a durar como una semana y media. Más o menos. Como una semana y media, más o menos, y nos vamos a ir a un lugar. Adivinete. A ver, ponen en los comentarios del Periscope dónde creen que vamos a ir. Ajá, a ver, y si vemos que no le atinan, les vamos dando pistas. Dios mío, por andar aquí en el Periscope no estaba oído que venía un carro aquí. Dice, a mí no me aparece ustedes, le voté. Vamos, tienen que estar votando todo el tiempo, polinesios, todo el tiempo votar, votar, votar. Y oigan, si ustedes tienen algún, por ejemplo, un familiar que se la pase viendo la televisión o en internet, le dices, mira, yo te voy a encontrar algo más productivo y le van a dar el ínclimo y decir, mira, vota, vota, vota. Es más productivo esto que ver la televisión. Toma. No, de hecho, yo con mi abuelita ya le dije que me ayude a votar y se la pasa y sé que está todo el tiempo votando. Sí, todo el tiempo estaba ayudando a la familia, polinesios. Hagamos eso, polinesios, y que nos ayuden nuestros familiares o amigos si ustedes están en la escuela. Es que tenemos un tripiecito. Problemas técnicos. Ahí está. Ahí está. Ay, me estoy cortando la mitad de la cara. Sí, ahí está Ramón. Ok, entonces, a ver, polinesios, ¿dónde creen que vamos a ir? ¿Ya adivinaron algunos? No, no han puesto nada cuando llegan a Chile. No, Chile no. No, mira, no a Chile ni Perú, o sea, sí vamos a ir porque tenemos la gira, polinesia, allá. Ay, ya quiero, ya quiero. Ahí está. Pero no vamos a, o sea, vamos a ir esto hasta despuesito, más cerca de la fecha de la gira, polinesia, pero vamos a hacer otro viaje antes y queremos, ay, como Japón, polinesios, ¿no? Es una semana y media. Dicen que Argentina, que Nueva York, que Argentina, Chile, Colombia, dice uno que Estados Unidos tampoco. A ver, vamos a darles pistas. A ver, está en el continente. Está en el continente, pues ya, está en el continente americano, esa es la pista, ya. Ya, ya con esa, a ver, no estamos, perdónenos, ahí está. Ahí está, está en el continente americano, entonces no es Chile, no es Estados Unidos, ni Perú. Dicen que Colombia, tampoco es Colombia. Uy, que estamos descartando países. Uy, está súper intenso. Uy, Argentina no, Ecuador tampoco. Dicen que estoy en examen, ¿por qué estás en examen? Uy, pero la respuesta. Uy, ya vi la respuesta. ¿Puedo decirles? Sí. Mejor pondremos una encuesta, pondremos una encuesta en Twitter. Ya, ya la pusieron. ¿Ya la pusieron? Ya, acaban de poner el lugar a donde vamos a ir. Nunca hemos ido, este, es la primera vez y estamos muy contentos, no vamos a estar mucho tiempo ahí, pero vamos a sacar un buen de cosas súper padres para ustedes, vamos a hacer un buen de videos para ustedes. Sí, estamos súper emocionados de ir, la verdad, y que vean todo, 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 va a estar súper padre. Y bueno, polinesios. No, no es Francia, polinesios. Francia está en Europa. Pero Francia está en Europa, polinesios. Dijimos continente americano. Así es, ya volví a ver el lugar, pero bueno, ¿qué les íbamos a decir? Ah, ya no me acuerdo. Polinesios, a ver, espérenme, ¿están votando? No sé. No, ni... A ver, polinesios, ¿están votando? Agarren otro dispositivo que tengan a la mano, vamos. A ver, agárrenlo, agárrenlo, yo voy a seguir acá. Es que es muy divertido porque es como tin, y luego otro, y luego tin, y luego otro, y luego tin. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Cantar una canción. A ver, ponte tus canciones. No, pero es que yo no puedo prender YouTube porque si no nos van a escuchar los polinesios. A ver, polinesios, ¿quieren que cantemos? Pongan en los comentarios. A ver... Pongan en... dice que no. No. ¿Cómo que no están votando? Tienen que votar, polinesios. Mira, Rafa, tu concierto, Rafael. Rafael en concierto. Como el de... Como el de... del museo Rafael. Era Viena. 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 Sí, sí era... No, sí en Austria. No, Austria, Viena, sí. Estaba en concierto de Rafael. A ver, polinesios, ya pasó, ya pasó lo del lugar, ya pasó, estamos en otro... Que a lo mejor lo están viendo retrasado. Ok. ¿Qué canción les gustaría que cantemos, polinesios? Para ponerla ahorita y ponernos a cantar. Afganistán. Ay, estaría loquísimo. Estaría loco. A ver, vamos a poner. Éxitos de México. No, mejor éxitos del mundo. Éxitos del mundo mundial. Oye, Rafa, ¿te gusta el jazz? No, no tanto. ¿A ustedes les gusta? Mira, ¿verdad? Se me hace como... O sea, hay algunas canciones que sí, que son muy buenas. Por ejemplo, las de Frank Sinatra son muy buenas, pero no todo el jazz me gusta como... Ah, no, no, no los vemos. Como que... ¿Cómo qué? No sé, como que se me hace muy escandaloso sin chiste. O sea, mi opinión a mi opinión. ¿Qué opinión? ¿Escandaloso sin chiste? Sí, o sea, como que... Es que además, según yo, el jazz es como... Según yo, la verdad no sé mucho de esto, pero es como improvisado, ¿no? Es como que inventaban las canciones en el momento, ¿no? No, no, no tengo idea. No te sé manejar eso. Creo que sí. O sea, no todas las personas hacían eso. Por ejemplo, Frank Sinatra no hacía eso. Pero creo que el jazz es como que te sientas y empiezas a tocar un instrumento y entonces el otro te responde con un instrumento. Es como... Creo que es como una batalla de instrumentos, pero no estoy seguro. Ok. A ver, dicen, está preguntando muchos de que si están votando, otros están diciendo que cómo lo hacen y a lo mejor entraron después. Les voy a platicar. A ver, polinesios, en el Twitter de Plática Polinesia hay un link. Entonces, denle click a ese link y a ustedes les va a salir la página para votar en los Kid Choice Awards. Tenemos que ganar, polinesios. Así es, miren, les voy a enseñar. Tenemos que votar, ¿quién es la familia más poderosa del mundo? Así es, miren, aquí está. Vean. Le dan aquí y primero viene una sección de estrella latina, pero musical, entonces le dan ahí por su favorito. Vamos a optar por estos aquí. Después ya la que votaste. Ok, mi súper tutorial se trabó. Sí, se trabó mi súper tutorial. Pues vuelve a cargar la página. Ok. Si se les traba, nada más vuelven a cargar la página. A cargar la página. Así de sencilla. Ahí está. Está cargando. No nos vemos, Karen. Es que Rafa, pues me vengo votando, vengo así. A ver, entonces miren, le dan aquí en su estrella favorita y luego viene aquí el de estrella digital y le van a dar aquí a los polinesios y listo. Y otra vez dice votar otra vez. ¿Ya pusieron qué canción? Sí, dice que éxitos populares no. Éxitos populares no. Dice que es la de Camila Cabello. Habana. A ver, estoy en el carro, Polinesios. ¡Habana, bulabana! ¡Polinesios! Están bailando con nosotros en el carro. El saludo. Ahí van, vean el techo tantito. Espérenos. Ahí está. ¡Ahí está! A ver, Rafa, yo no me la sé No, ¿no viene la letra ahí? No Uy, no Todavía estamos con esa canción Ay, no, entonces ¿cómo quieres que cantemos, Rafa? Pues eso dijeron, yo no dije que cantáramos esa No, tú dijiste, pues cantemos Dijeron la de Camila Cabello No, pero pues ¿Cuál canción? Ah, pues una que sepamos No, pues no sé cuál A ver No lo sé ¿Pero qué dicen los polinesios? ¿Cuál cantamos? Es que dice que algo de mándenme saludos Dicen algo de hola Canten la canción de mándenme saludos Vámonos de viaje Es un saludo para los polinesios Que están viendo Periscope Todos los que están Twitteando y escribiendo comentarios Les mandamos un gran saludo Ahí está Esa es la canción de saludos Quieren que cantemos la canción de vámonos de viaje Si tú la buscas en Spotify, la encuentras aquí y vean qué canción es Es la de la gira Es la de la gira polinesia Es como de Broadway Como de señoritas de Broadway Cantando con peluquín Esa es la intención de esa canción Que es como de Broadway justo Como de un musical Exacto, es como un musical Es igual Es como un musical Como tipo obra de teatro Por eso es que Que todas las cosas Son como si fueran pintadas Como dibujadas En un sketchbook Ah, ya saben Algo diferente de la gira Y los que no la han visto Ya la van a ver en Perú y Chile Ajá O sea, imagínense Trasladar todo eso A Perú y a Chile Es una locura, polinesios Sí, no De hecho O sea En Perú Ajá Va a ser Un mega Mega show Sí O sea Déjenles platico Voy a bajar tantito Para tenerla como Música de fondo Ahí está Le vamos a platicar Algo que pasó Con Perú Espérenme Es que Nuestro pequeño tripié Hoy se cuesta Tu telemón Bueno, ya no importa Bueno A ver, polinesios Les vamos a platicar Algo que Esto seguramente Ustedes no lo sabían Y es que En la gira de Perú No había un lugar Donde podía estar La gira Porque los lugares Eran muy chiquitos Entonces Dijeron Ah, pero Hay muchos polinesios Aquí en Perú Entonces vamos a hacerlo En grande Y se les ocurrió Que Lusiéramos En una explanada Así como No, no es explanada Es un estadio Ah, es un estadio Como un concierto Es donde Hace Donde Bueno, los que Los que van en Perú Saben donde Shakira dio su concierto Esta Selena Gomez Dio su concierto Justin Bieber Fue ahí O sea Es ese lugar Ahorita no me acuerdo Cómo se llama el lugar Pero es en este lugar Es un estadio Si ustedes saben Si ustedes son de Perú Y saben De cuál es el lugar Donde hablamos Pónganlo en los comentarios Y es que son ¿Cuántas personas? 10 10 mil Creo Algo así No me acuerdo bien La verdad Creo que son como 9 mil 8 mil o 9 mil personas Entonces imagínense O sea Es la primera vez Que vamos a hacer un show Para tantas personas Al mismo tiempo Y de verdad O sea Va a ser al aire libre O sea Es como un concierto Pero va a ser el show Va a ser muy raro Y estoy muy nerviosa Polinesios Porque solamente Vamos a hacer uno Entonces No tenemos otra oportunidad O sea Si algo pasa Si algo se quema En el escenario O sea No Y es que en serio No sé si les platicamos Una vez Que tuvimos un problema Ay sí No les contamos No les contamos Que se nos quemó El escenario Pero lo que pasa Es que no lo vamos a dejar Por un story time Está bueno ¡Están buenos! Story time de la gira polinesia No, no es story time Ya tenemos un nombre nuevo Pizza time Se llama pizza time Pero es que no muchos Lo saben Solo lo saben Los que tienen youtube call Ah bueno Pero ya se llaman pizza time Pero después ya todos Se van a enterar Que se llaman pizza time Exactamente Y es que esto Esto lo que nosotros hacemos Vamos a contarles Porque hay muchas 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 historias De la gira Y que no se las hemos platicado Porque no las grabamos En ese momento Porque cuando estamos En el show No traemos la cámara Y porque A lo mejor Era mucha crisis Entonces decidimos No ponerlo De verdad Está muy loco Sí Hay que ponerlo en la lista Voy a ponerlo En mi lista De pizza time Tenemos una lista De pizza time De cuántas cosas Tenemos que platicar Con ustedes Así que poner ese tema Así es Qué complicado Y polinesios A ver Están votando Ahí así Disfruta Díganme polinesios Me están votando Me están votando Ya saben A ver Recuerden polinesios Tenemos una misión Votar por el sitio web Y estar vote y vote Y vote y vote Y si tienen dos teléfonos O una teléfono Un ipad Y su laptop Y estén así Con una mano aquí Y con su pierna Y con sus dedos del pie Votar con el pie Votar con el pie En la computadora Y van a poder votar Como en un solo momento Tres veces Genial del mundo Y entonces pongan A sus familiares Amigos A que también Voten polinesios Dicen que Yo soy de Gold Tú eres de Gold Entonces tú sí sabes Que se llama pizza time ahora Ya sé pizza time ahora Pero bueno Ay les iba a decir ¿Por qué se me va Todo lo que les iba a decir? En serio No sé qué pasa Era algo de la gira Era algo de los Ah sí O sea Si ustedes ven Los tweets que ponemos Al menos Una vez al día Ponemos un tweet De votación Entonces Nada más denle click Al link Del sitio web Y votar Cinco veces Con que cinco veces Votemos al día Es más que suficiente O si se puede Más de cinco Pues mucho mejor El mínimo Mínimo es cinco Mínimo O sea siempre que entren Al link Yo todas las mañanas Que me despierto Sí Voto así como 40 veces Y ya digo ¿Qué voy a hacer mis cosas? De hecho yo también En la mañana Cuando me paro Me pongo Y voto Y en la noche También Antes de dormir Lo voy a hacer Antes de dormir No, no, no Es como mi Mini checkpoint Así de Ok Check ¿Listo? Listo Check Check Entonces Así polinesios Hay que hacerle Si ustedes no pueden A la mitad del día Por lo menos Cuando se paren Lo primero que hagan Es votar Y esto Si lo hacemos Mínimo cinco veces Al día Durante todo este tiempo Probablemente Ganemos ese blimp Estaría súper Para durar Ay no, no Estoy súper contenta A ver ¿Qué más nos cuentan Los polinesios? Dicen que ¿Por qué no me quieren? Vamos a cantar La canción ¿Por qué no me quieren? Con este pequeño violín ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué son así polinesios? Siempre que ¿De dónde inventan Que no nos queremos? Que quieren toda la atención Toda la atención Que les das mucho amor Y dicen No es suficiente No es suficiente A YouTube Ball En estos días Ay el freno Casi no frenaba Este De un reto muy viejo Ay sí Que se perdió En las reliquias Estaba en las reliquias Polinesias Reliquias polinesias Y lo encontramos Y dijimos Guau Es que nos han pasado Muchas cosas Que ustedes saben Porque lo hemos platicado Otras veces Es que Siempre Cuando grabamos No todos los videos Salen Porque O se grabó mal El audio O pasó algo Ese estaba bien Lo que pasa Es que se nos olvidó Sacarlo Y se quedó albacenado ¿Es en serio? Sí No está bien el video Está bien Y entonces Y pues si no lo sacamos ¿Cuánto tiempo tiene? Como dos años Yo creo O sea vamos a sacar Un video de hace dos años Y vamos a ver Qué tan diferentes Estábamos Mucho Mucho la verdad ¿Y de cuándo Le ponen nombre Al nuevo integrante? Ay Polinesios Ya grabamos un video Sobre eso Ya está muy cerca De Sally Muy cerca de salir Para que sepan El nombre De nuestro pequeñín Sí Les va a gustar Mi bebé hermoso Y la forma en que decidimos El nombre Es un poco extraña Yo no estuve de acuerdo Del nombre A mí me encantó Yo tampoco Yo tampoco A ver A ver A mí me dejaretaron Esa responsabilidad Y tú viste que no O sea fue suerte No pero El nombre sí te gustó Ah claro Ok A ver Dicen polinesios Que por qué no vamos A la gira En Ecuador A ver polinesios Como les habíamos platicado Hace mucho tiempo También Es que la gira No puede ir A todos los lugares Porque la infraestructura Que se necesita Es muy específica Entonces muchas veces Hay países Que no lo tienen O ciudades O ciudades Más bien ciudades Que no lo tienen Y entonces No es que aquí No puede entrar El show Exactamente Por esas cosas Pero vamos a ver La manera en la que Podamos hacer otra cosa Pero que sí entre Como en las especificaciones Que tenga cada ciudad Entonces por eso es que No se hizo en varios Ciudades de Latinoamérica Sí, nos hubiera gustado Recorrer así Toda Latinoamérica Con ella Pero Así con un camioncito Polinesio Tiene demasiadas cosas De verdad Tiene demasiadas Demasiadas cosas Que no entran En muchos lugares Esta gira Está muy pensada Para ciertos lugares En específico Y es muy difícil Como que se Adaptarla Entonces es lo complicado Así es polinesios Y Y ya quiero saber Cómo se llama el ñeñe Muy bien Bueno polinesios Ya nos vamos Ya nos vamos Ya casi llegamos A la otra junta Donde tenemos que ir Porque además De que hacemos Muchos videos Para ustedes Y nos divertimos muchísimo También tenemos cosas De A veces nos portamos serios Serios Mira Traigo cuello largo De que soy seria Soy seria Vengo seria Y de negro Miren Hasta con manga Mira Esto es elegancia O sea Transparente Pero son mangas Con las que Leslie usa Así menos de abuela Estoy llorando Como el emoji Que llora de risa Ay no sé Y es que va así Entonces tenemos una junta Y pues tenemos que Portarnos serios Y pues vamos a eso Entonces ya casi llegamos Entonces nos tenemos Que despedir Mis polinesios Pero los que no tienen Dos dispositivos Justo así Justo terminando Este Periscope O live de Twitter No sé cómo se llamen ahora Periscope Vayan al Twitter De Plática Polinesios Y denle click al link Y voten por lo menos Cinco veces Mis polinesios En el sitio web Cinco veces aunque sea Se puede más Mucho mejor Claro que sí Los queremos muchísimo Polinesios Y pues ya mañana Estaremos en otras Los queremos muchísimo Polinesios Adiós Bye